¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con New Pokémon Snap. Y como vimos en el vídeo anterior, tenemos una nueva zona, o mejor dicho, la misma zona, el bosque cambiante, pero zona Lumini. Y hay un Pokémon, hay un Pokémon, que yo creo que ya sé cuál es. No voy a decir nada, pero por el vídeo anterior, creo que ya sé cuál es. La señal indica que está justo debajo de ti y verás salir ahora del agua. No, pero Milotic, no era el que yo pensaba. Lo siento. Ese Milotic... ¿Tiene que salir o algo del agua? A ver si sale ya. A ver si ahora se gira hacia mí. Me he hecho una foto ahí muy buena. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Pero por qué me pone la exclamación, tío? Si sé que está ahí abajo. Sí, ya le he lanzado una banana, tío, cuando estaba buceando, loco, pero no me la coge. No se la come, tío. No se la come, tío. Hombre, todo es espectacular, ¿eh? Como se ve y todo, ¿eh? Pero necesito que salga, tío. Tío, ¿te come la manzana o qué? Le he pegado en la cabeza con la manzana, pero no sale, tío. Está muy lejos, tío. Así no puedo, literalmente, hacerle nada, tío. Imposible hacerle una foto buena, tío. Imposible hacerle una buena foto, tío. Si no se... Sale del agua, loco. Te voy a pegar con esto en la cabeza otra vez. Bueno. Es espectacular como se ve, pero... Bajo el agua, tío. No puedo hacerte nada, bro. Bajo el agua no puedo hacerte nada, tío. Necesito que salga, loco. Qué bueno eso, tío, ¿eh? Mírame. No, tío. Te has metido en el momento justo, tío. Pero yo creo que ahí ha podido salir una buena foto, tío, con eso. Shit. No tiene que quedar ya mucho, tío, para... No tiene que quedar ya mucho para el final, creo yo, ¿no? El coraje, tío. Tiene que salir ahora o algo, ¿no? Tiene que venir por ahí, ¿no? Sal de la superficie hacia mí o algo, ¿no? Lo hemos perdido de vista, vale. Ya hemos terminado, tío. Ah, qué mal, loco. Creo que hemos hecho buenas fotos, tío. Pero no lo sé yo, ¿eh? Qué mal, tío. No creo que hayamos rescatado ninguna... No creo que hayamos rescatado ninguna foto platino. Sí, es verdad que algunas fotos serán rescatables, bastante rescatables. Pero... No tengo yo fe en que hayamos hecho... Tenemos mucho de qué hablar, pero antes de nada valeremos la foto que ha sacado. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Milotic. Vale. Este lo te digo yo, que no valen para nada, efectivamente. Y me cargo una. Vale, tío. Vale, las últimas han valido, tío. Vale, vamos a ver si hubiera alguna más. No, tío. Solo esta y está muy lejos. No me va a dar nada de puntos, tío. No me va a dar muchos puntos, tío. Venga, vamos a aseminar lo que he traído. Pues no he traído nada, tío. La verdad que una foto muy mala. Créeme que hayas conseguido sacarle una foto a este Pokémon. Vale, 2000, ¿eh? Al menos el timing es la leche. ¿Latino? Para mí hubiera sido una foto de plata. Buenísimo, tío. Entonces, nivel de investigador. Vale. Un nivel para subir al nivel 2. Perfecto, nivel 2. Nuevo nivel. Con esto la investigación ha alcanzado un nuevo hito. Creo que los Pokémon se están empezando a acostumbrar a tu presencia, como siempre. Ha registrado el Lumine Miliotic en la Fotodex. Ha conseguido el título del Kunmen de la Grafilidad. A propósito, tiene que quedar más zonas, ¿no? Ahora que hemos recabado suficiente información acerca de los Pokémon, Lumine, tengo un comunicado que hacer. Son muy buenas noticias, te lo comento en cuanto a regresar al campamento base, como siempre. Vale, vámonos para allá. Otra isla, otro Pokémon Lumine, para la colección. Tal y como parece recogido en las crónicas. Parece ser cierto que en cada isla principal de Lensi había al menos uno de ellos. Pero, ¿cómo llegaría a esa conclusión el Capitán Víctor? Un momento, si no recuerdo mal, las crónicas dicen que él solo consiguió ver dos Pokémon Lumine, ¿no? En efecto, pero sus escritos mencionan la existencia de cuatro. ¿Nosotros cuántos llevamos? Más preguntas sin respuestas. Los misterios son la chispa de la vida. ¿Nosotros qué llevamos? ¿Dos o tres? Vale, me he ido a explorar para ver qué me cuentan. Buenas, ¿qué tal todo? Espero que le estéis metiendo caña a la cámara. ¿Habéis probado hacer la foto por el campamento base como sugerí la otra vez? No, tío, no. Sí, un cambio de aire de vez en cuando viene genial. En ese caso, la próxima vez que dais una vuelta por aquí, ¿por qué no comenzáis el paseo desde otro lugar? Seguro que os ayuda a ver todo desde una perspectiva diferente. ¿Desde otro lugar a qué te refieres? A hacer un viaje al sentido contrario, quizás. Podéis comenzar desde aquí mismo, por ejemplo, en la variedad está al gusto. El recorrido cambiará dependiendo de si os ponéis en marcha desde aquí o desde enfrente del laboratorio. Vale, guau, en cuanto pueda lo intento, entonces. Recordad que para hacer fotos en el campamento base basta con seleccionar el icono que hay arriba a la esquina, que sí lo sé, tío. Se crea que para ser un buen fotógrafo prestar atención a todo lo que te rodea. Pero no os preocupéis demasiado por eso. En este momento os centraos en disfrutar y hacer un montón de fotos. Vale. Si no hay zonas nuevas, no hay nada. No hay nada ahora mismo, ¿no? Vale. Pues parece que ahora mismo no hay nada más nuevo. Así que nada. En el próximo vídeo intentaré desbloquear alguna cosilla y haré también una exploración de... Una exploración de... Coratón, algo más tremorario. Que lo veáis como adultos responsables. Haremos una fotografía del laboratorio, ¿vale? Así que bueno, espero que os esté gustando la serie. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias por el apoyo que le deis al canal. Sé que siempre digo lo mismo para despedirme, pero me gusta agradecer que paséis por mi canal, que me deis feedback, que me dejéis los comentarios, que le dejéis me gusta o no me gusta si no os gusta, que os pongáis en los comentarios si no os gusta, por qué nos ha gustado, qué nos ha gustado. En fin, que interaccionéis un poquillo conmigo y ya más adelante os contaré algunas cosas que estamos tramando, o mejor dicho, que estoy tramando para cambiar en el canal. Así que nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós.